El grupo de la Red Jóvenes de Ambiente de la Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, visitaron la Muestra Científica y Empresarial del Colegio San Carlos, donde apreciaron aquellas muestras y proyectos que tienen un enfoque ambiental para dar ejemplo a la comunidad sanjileña. Algunos a partir de material reciclable, otros generando experiencias que impacten de manera positiva, como son la utilización y implementación de algunas aplicaciones que ayudan a mitigar el impacto que se puede dar con el uso de algunos cuadernos, libretas y ello se reduce al transferirlo a una aplicación que lo utilizan en el colegio. Fueron como unas 15, 16 muestras que pudimos observar, todas con un enfoque ambiental y que definitivamente dan un gran mensaje a la comunidad sanjileña. Estos proyectos ambientales son analizados por la Red Jóvenes Ambientales bajo la asesoría de la CAS y motivando a estas personas a ser parte y contribuir al medio ambiente por medio de este grupo. Primero haciendo una evaluación, algunas sugerencias, ya que como lo decía anteriormente, la idea es que haya ese enfoque ambiental. Nosotros también hoy hicimos una vacunación contra la indiferencia, ecovacuna contra la diferencia, estuvimos con cada uno de los estudiantes, así como invitándolos a que hagan parte de la Red de Jóvenes de la Jurisdicción de la CAS y que también participen en el segundo encuentro regional ambiental de la educación para la paz que se realizará del 13 y el 14 en el Centro Comercial El Puente.